Vamos a ver qué sucede con todo este asunto porque apenas empezó, oigan. Pero Paulita Suárez, después de que trajeron mucho problema, que si la golpearon, que si ella se tupó, que si no sé qué tantas cosas. ¿Cómo andaba? Y que se andaba bien pasada de copas y no sé qué tantas cosas. Pues ya se fue a hacer el antidoping. La obligaron porque eso tiene que ir a la carpeta en el expediente que ella levantó de denuncia. Vamos a ver qué es lo que dice ella. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, pues no me quiere levantar. Son las 7, ¿qué? 7, 10, 7, 15. Y me voy a hacer unos análisis de, ¿cómo se llama? Antidoping. De antidoping. Comadres, pues ya me hice el antidoping. Ya voy para mi casa con bien harto sueño. Pero ahorita voy a llegar a tratar de dormir otra vez. Es bien temprano. Son, ¿a qué hora son? 7, 41. Ya son 7, 41. Entonces ahorita voy a tratar de dormir otro ratito porque me dormí tarde. Y pues bueno, este, me acabo de hacer el antidoping. Ustedes saben por qué. Y, este, pues ya nos tienen en los resultados. Entonces, ay, lo que sentí bien raro es que era una muchacha, se quedó ahí viéndome. Y yo dije, ay, no. Yo dije, a ver si me sale el chorro, pero sí, sí me salió el chorro porque sí me andaba. Y a mí que era pipí de la mañana, es así como que, ay, me andaba. Ahí está. Ya ella está cumpliendo con lo que le requieren las autoridades para incluir en la carpeta el expediente de la denuncia. Tienen que hacerlo. Y pues está tranquila, se ve tranquila, pues el que nada debe nada tema y pues se le sale ahí, pues ya ni modo. Así es, vamos a ver qué resultados dan los análisis. Esto fue... ¡Qué escándalos! ¡Gracias!